Tenemos una sugerencia para aquellas de ustedes que disfrutan moviendo todos los muebles de lugar una vez al mes. La solución más vieja del mundo, la rueda. En tu centro de carpintería más cercano pide los tipos de rueda que más se adecúen a tu pieza. Te recomendamos lleves las medidas del mueble al cual las quieras colocar, para que te digan cuáles son las que más te convienen. Las mejores para este trabajo son estas. También necesitarás tornillos de una pulgada y un destornillador eléctrico. Tomamos nuestro baúl y lo colocamos de lado. Vamos a atornillar las ruedas en las cuatro esquinas de la base de tu mueble. Debemos cuidar muy bien que las ruedas queden fijas, para que puedan aguantar el peso del baúl, y de esta manera se pueda deslizar sin problemas. ¿Ves qué fácil es? Ahora, el peso de tu mueble no es problema. Ruédalo a su nuevo lugar.